Bueno, Fernando, un partido incómodo, que no era fácil y que se notó incómodo en Iwes, a pesar de tener la pelota, ¿no? Sí, bueno, incómodo, no teníamos ninguna duda de qué iba a ser. Es un equipo que trabaja muy bien, lo conozco a Iván, arma muy bien los equipos, es un equipo que no te regala absolutamente nada. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, la cancha es complicada. Había muchas pelotas aéreas, que había mucha disputa en el aire, después de la disputa teníamos que darle mucha importancia a la segunda pelota, cosa que en el primer tiempo especialmente perdimos más de lo que ganamos. La idea nuestra siempre, obviamente, es hacer una buena tenencia de pelota. No sé si se vio eso que vos me decís de afuera, si se vio, bienvenido sea. Yo desde el lado que vi me parece que no tuvimos la tenencia de pelota en absoluto que teníamos que haber tenido, más que nada, no por la idea, más que nada, por lo que siempre digo, volvimos a estar otra vez, en cuanto a lo técnico, errando muchos pases, tardando mucho en elegir. Son equipos que no te dejan pensar y sin embargo nos tomábamos un tiempo de más y volvíamos a perder pelota en el medio porque nos la punteaban, nos la pellicaban. Y eso hacía que había que volver otra vez a recuperarla. Y después, bueno, obviamente que un equipo que nos esperaba y en ese retroceso que hacían, había que tener mucho cuidado en el despliegue que nosotros hacíamos, tanto sea, no solo por el medio, especialmente por los costados, porque ante una pérdida ellos salen muy rápido de un costado o de otro. Y había que tener mucho cuidado con eso. En el análisis, sinceramente, más allá que no me lo preguntaste, te digo, el punto es válido. Llegamos dos o tres veces igual que ellos. Yo creo que ahora hemos llegado dos veces cada una. Nosotros pegamos un tiro en el palo. Y para agregar, seguramente para todos los que vienen detrás con preguntas, el partido fue horrible. Un dolor de ojo impresionante. Ahí estamos. Fernando, Tati Pautroni, para Teícespor, buenas tardes. ¿Cómo estás, Tati? ¿Todo bien? Bien, bien. Estaba viendo las estadísticas y sí, Newgla tuvo un 58%. Quizás lo que seguramente vas a revisar es dónde la tuvieron y qué hicieron cuando la tuvieron. Porque al menos las estadísticas indican que la tuvieron bastante más que el rival. Sí, bueno, eso es lo que hablamos siempre del tema estadístico. Yo le doy importancia, o mejor dicho, le doy la justa importancia que le tengo que dar. Para mí la tenencia de pelota, cuando estadísticamente te marcan que la tuviste vos, le doy valor cuando realmente la tenencia de pelota terminó siendo en algún momento determinada. Cada dos o tres jugadas terminó siendo profunda. Y yo no encontré demasiado de eso, salvo por eso que te digo. Imagínate, estamos hablando de 90 minutos de juego, creo que hubo dos o tres jugadas, te vuelvo a repetir, de un lado y de otro. Está bueno que la tengamos nosotros y que no la tengamos el rival. Obviamente que está más que claro, sin ver el partido. Y ustedes ya me conocen y saben cómo soy, o si no, porque la tuvimos, jugamos un grandísimo partido. Y yo digo, no, en absoluto, en absoluto. O sea, el partido estuvo bien jugado del lado que exigía y pedía a gritos el partido, que había que lucharlo, que había que jugarlo, que era un partido de mucha fricción, que no había que entregarse bajo ningún punto de vista en ningún momento, porque tanto sea para un lado o para otro el que se entregaba podía terminar perdiendo el partido. Pero después seguramente tener más tenencia que el rival sirve para que no la tenga el rival. De todas maneras, a nosotros no nos sirvió como para ganar el partido, vuelvo a repetir, porque más allá de la diferencia que vos me decís, no fue una tenencia de mitad de cancha en adelante o de mitad de cancha para terminar explotando después en tres cuartos, salvo, vuelvo a repetir, una o dos jugadas. Así que bueno, obviamente que está bueno tener tenencia, pero también la tenencia realmente es válida cuando uno tiene la posibilidad no solo de manejar el partido con la pelota, sino que con la pelota te tenés que terminar agrediendo al rival, cosa que lo hicimos muy pocas veces. Ok, gracias. No, de nada, gracias a vos. Fernando, buenas tardes. Hola. Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, y Fabón para Diario Realidad. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. En los últimos encuentros venimos hablando de la posesión de la pelota, inclusive de los subrayeros en el último encuentro, pero a diferencia de lo que decían recién las estadísticas, me veo medio distanciado de eso. Yo creo que el New Yorker no tuvo la posesión de la pelota y justamente a este lado viene mi pregunta. No sé si me escuchás bien. Sí, a veces no, pero dale. Te decía, bueno, yo creo que el New Yorker no tuvo la posesión de la pelota, le costó demasiado y no pudo imponer su juego, como si le hubiera hecho partidos anteriores. Te consulto, esta falta de juego que tuvo New Yorker o esta falta de ideas que tuvo New Yorker tiene que ver más con una idea bien plantada del rival o algo propio que no salió. Las dos cosas, sin duda. Las dos cosas. Bueno, primero vuelvo a repetir, si queremos denominarla y darle un malo o bueno, podemos decir, la tenencia la tuvimos, pero no fue buena. Porque es lo que me decía recién el periodista anterior que me decía del tema de la cantidad de porcentajes. De todas maneras, vuelvo a repetir, la tenencia no fue buena, no fue buena porque nosotros, la tenencia nuestra tiene que ser una tenencia rápida, en mitad de cancha, con recuperaciones altas y cuando no, una tenencia rápida para llevarla de un lado para otro y a partir de ahí poder profundizar por un costado o por otro, encontrar algún movimiento que siempre genera Nacho con alguna diagonal y eso y no lo encontramos. De todas maneras, vuelvo a repetir lo que dije en un principio, no podemos, sinceramente, bajo ningún punto de vista, no podemos detenernos en que de repente el partido... Acá hay un rival, un rival que está muy, pero muy preparado, como yo le decía recién en el vestuario con algunos chicos que hablaba, un rival que está muy bien preparado para retroceder y cuando digo retroceder no es meterse en su arco en absoluto, digo retroceder y estar bien juntos, bien agrupados para no dejarte jugar y después cuando sales de contra es peligroso y cuando tiene espacio también para jugar, juega. Así que creo que fue una mezcla de las dos cosas. Primero nosotros no estábamos lo fino que deberíamos haber estado, no tuvimos la tenencia de pelota en el espacio del sector de la cancha donde debíamos tener, que es quites en la zona 2, en 3 cuartos, 3 cuartos y explosión de 3 cuartos para arriba y aparte también pasó, pasó gran parte por eso, más allá de errores individuales en cuanto a pases que volvimos a cerrar otra vez, que eran pases por ahí algunos sencillos, pasó también por el rival que teníamos enfrente, el rival tuvo mucho que ver con que nosotros obviamente no tengamos la libertad para jugar como hemos tenido otros partidos. Fernando, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola. Daniel, abres te saluda para por amor a la camiseta. ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Bien, te quería hacer dos consultas. La primera, si, bueno, un poco ya lo fuiste haciendo, pero te quería consultar qué sentís que faltó a diferencia de partido contra estudiantes en este partido como para no poder concretar las ocasiones de gol necesarias para quedarse con los 3 puntos y en segundo lugar, ¿cómo te vas vos si te ves confiado todavía en el torneo sabiendo que en este partido tuvieron la posibilidad de quedarse punteros del campeonato? ¿Confiado de qué? No entiendo, llevamos 4 fechas, no sé qué me estás preguntando. Si seguís confiado del equipo a pesar de... No, no, la verdad que no estoy confiado, estoy recontra amargado, triste, no creo en el equipo. Es una pregunta absolutamente fuera de lugar la pregunta porque no entiendo qué me querés preguntar y si realmente me querés preguntar lo que me estás preguntando no estás entendiendo nada de lo que tiene que ver un torneo largo con un equipo que está en pleno proceso de armado, con un equipo que jugó 4 partidos, ganó 2 y empató 1, que está a un punto ahora hasta que juegue Atlético Tucumán que es el único que puede llegar a 9, segundo, ahora... Pero está todo bien, no hay problema, no me des bola, no me des bola que tal vez el equivocado sea yo. Y después con respecto a lo otro, sí, obviamente que el equipo no fue lo que fue contra Estudiantes de la Plata porque obviamente que nosotros primero que el rival fue diferente, con Estudiantes teníamos más espacios para poder jugar y acá no los tuvimos y tampoco supimos generar los espacios que teníamos que generar y tampoco tuvimos la frescura que tuvimos en el segundo tiempo con Estudiantes en cuanto a lo técnico y entonces de acuerdo a eso también se perdieron muchas pelotas y nada, al perder demasiadas pelotas es imposible tener tenencia y agredir al rival. Muy bien, Octavio. Axel. Fernando, te consulto por los cambios, la mayoría fueron de situaciones nominales, es decir, jugadores en el puesto. Y te quiero preguntar por lo de Zabac, que tal vez por cómo estaba dado el partido, por la fricción, por la lucha, tal vez se podría haber recurrido a que se juegue aéreamente en algún momento. Te consulto en esa línea, ¿no? ¿Qué es lo que buscaste con las sustituciones y por qué no tal vez intentar de esa manera? Porque para ponerlo a Pablo había que romper el partido y había que sacarle a un jugador del medio. Y consideré que no era lo oportuno porque Nacho estaba bien, Nacho seguía generando situaciones. Hubieron dos o tres situaciones ahí en el área generadas por él, Nacho no se aguanta la pelota, es muy inteligente para jugar. Y el partido tampoco estaba tan claro como para que nosotros... Obviamente, si el resultado hubiera sido otro, seguramente Pablo hubiera estado dentro de la cancha, sin lugar a dudas, porque cuando tenés que romper el partido para ir a ganarlo o para ir a empatarlo, lo tenés que hacer así. De todas maneras, el riesgo que se corría con la inclusión de Pablo era grande porque lo teníamos a Juani, que estaba cansado, que pidió el cambio, que tenía una tarjeta, que Cacha no estaba bien, estaba errando muchos pases. El negrito Nicolás, ya desde mediados de partido, también estaba con algunos problemas, pero no problemas de ningún tipo raro, sino que estamos con una seguidilla muy grande y son chicos que tanto Nicolás como los tres, Jero y como es, y Juani se bancaron absolutamente todo y venían de no jugar, de no competir. Y bueno, entonces había que tener mucha precaución los cambios que se hacían porque sabíamos que en algún momento íbamos por ahí a necesitar sostener no resultados, sino que sostener lo que era el armado del equipo para no correr riesgo y obviamente no perder el partido. Nosotros armamos los partidos para ganarlo, los jugamos para ganarlo y planificamos para ganarlo, pero también tenemos que tener la inteligencia suficiente que cuando el partido no se puede ganar tampoco hay que perderlo, y más cuando estamos de visitante ante un rival difícil. Entonces, lo que podemos hacer para adelante lo hacemos, pero bueno, el cambio de cacha era necesario hacerlo, el cambio de Juani, aparte de que le pregunté a mi hijo que estaba tocado, que no podía más, era necesario hacerlo. El cambio de Nico pasó lo mismo y nada, por eso entró Maxi para poder tenerla ahí en ese triángulo que armamos en el medio. Y bueno, después tuvimos el cambio por el costado con Juanfi y cambiando en el mismo puesto con el tema de Justo. Pero bueno, a veces los partidos te piden este tipo de cosas y uno no puede de repente hacer otro tipo de cosas porque estás muy pendiente de lo que pasa en situaciones puntuales con jugadores que estén mal, están al límite porque estamos jugando, no solo nosotros, todos en el fútbol argentino. Imaginate que llevamos una seguidilla, hoy cumplimos el tercer partido en 7 días, nosotros mañana es martes y nosotros volvemos a jugar el viernes. O sea, para que te des una idea de por qué a veces uno hace determinados cambios, por qué los jugadores a veces tampoco llegan a un 100% al minuto 90. Vuelvo a repetir, 90 minutos el lunes, 90 minutos el jueves, 90 minutos hoy lunes, mañana recuperación y trabajo obviamente con los chicos que no jugaron y ya después, mañana es martes, ya el miércoles tenés un solo entrenamiento y el jueves el día antes de partido. Entonces, no me estoy quejando, estoy diciendo lo que estamos viviendo hoy todos los entrenadores y todos los equipos y todos los jugadores de fútbol argentino. Por eso digo que así es complicado en este momento corregir, complicado recuperar a los jugadores y complicado a veces por ahí que el equipo esté fresco, ¿por qué? Porque viene con un desgaste importante.